¡Vamos, me cambio al rondo que está vacío, eh chicos! ¡Vamos, vamos! ¡Va Castro! ¡Hablar, hablar, hablaros! ¡Hablaros! ¡Voy al rondo que está vacío! ¡Hablar a los jugadores que estén de espaldas! ¡Hay que hablarse, chicos! ¡Va, rápido, Pizarro! ¡Hablaros si viene otro a presionarme! ¡Va, chicos, va! ¡Hay que hablarse, hay que hablarse! ¡Se vienen a presionar, hay que hablarse! ¡Hablar a los que estén de espaldas! ¡No, no, no! ¡Muy bien! ¡Ojo! ¡Hablaros, hablaros, hablaros! ¡Va, rápido, Axel! ¡A otro rondo, va! ¡A uno que esté vacío! ¡Va, chicos, va, 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 va! ¡Hablaros, hablaros, hablaros! ¡Hablaros si viene bien, hablaros! ¡Va, rápido, Jordi! ¡Ve, toca, ahí, rápido! ¡Bien, va, bicho, vete! ¡A otro rondo que esté vacío! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Va, ahí, va, ahí, va, ahí, va, ahí, va, ahí! ¡Va, a hablar al que viene, a hablar al que viene! ¡Ahora que está su fila tocáis! ¡Va, quién va, quién va, quién va, ahí, quién va, ahí! ¡Va, Héctor, un rondo que esté vacío, va! ¡Va, bola, ahí, bola, ahí! ¡Va, rápido! ¡Vola, porfa! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Voy al rondo que esté vacío, ¿eh? ¡Si el caño sigue, si el caño sigue! ¡Va, hablar, hablar, hablaros! ¡Va, a que me viene, a que me viene! ¡Cuidado, cuidado!